Hoy por hoy, por encima de la inseguridad en general y de la corrupción, tenemos que preocuparnos en este país por la violencia hacia la mujer. El último caso que estremeció al país es el de Fátima, una niña de 7 años que fue brutalmente asesinada. El Estado ha fallado históricamente en México. Gobierno y sociedad con políticas públicas y acciones medianas. Tenemos que enfocarnos en tres momentos. El primero, el de la información y el de la prevención, que ya se está trabajando con políticas públicas parciales, incompletas, en donde se le informan sus derechos a las mujeres, en donde se visibiliza la violencia, pero es un esfuerzo partido a la mitad. No hay nada que se enfoque a los hombres. Y hablando de género, ojo, nosotros somos los culpables, somos los que hacemos víctimas a las mujeres. Ahí tendría que haber materia de información y prevención. Son políticas partidas a la mitad. El segundo momento tiene que ver con el uso de la fuerza y de la ley. Ya se están reformando mayores penas en la materia. Ya se hizo la reforma de paridad en todo para ubicar a la mitad de mujeres con mayor empatía, con un sentido de sororidad en las acciones y en las políticas públicas. Pero aún así se tiene que fortalecer esa parte para que ya con mujeres en los cargos, sin duda haya políticas públicas más empáticas y más efectivas en esta materia. Y evitemos que fiscales quieran eliminar por un tema administrativo la figura del feminicidio. El tercer momento es el más importante y es el del acompañamiento, en donde una vez que las mujeres estén en los cargos, estén tomando determinaciones con mayor empatía, con mayor efectividad en contra de la violencia de género, se les pueda acompañar, capacitar, fortalecer. Ese es un gran tema pendiente para poder avanzar de manera efectiva en políticas públicas, en acciones, en leyes, para evitar y erradicar la violencia de género. Construyamos buenas noticias para México, para Oaxaca y para las mujeres. ¡Gracias!